Hola RamyPlayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo de aquí, mi nombre es RamyPlayers y aquí estamos en otro vídeo de TFT Vamos a elegir a ver a quién elegimos hoy No sé, yo vi un poco el azar, ¿vale? Vale, te lo he quitado, jodete No, jodete, no sé, claro No, en serio, vamos a ver qué tal Bueno, ya saben, en la partida anterior se me dio fatal, es la nueva temporada No me entero una mierda de cómo va esto, así que venga, vamos a jugar a ver qué tal Vamos a ver quién eres tú Siempre le toca mierda, vamos a ponerte aquí, es que vamos a ver, duelista, iluminado, ¿dónde se pone esta gente? Claro, es que tendría que estudiar un curso de esto para saber dónde se pone De momento no me gusta, vamos a cambiarla Sé que dije, siempre voy a coger con el que empiezo Voy a cambiar la estrategia porque no me está gustando nada Ani, pues mira, te va a cambiar por Ani, fíjate ¿Sabes para qué? Porque ya te tengo gratis Porque siempre quiero probar a Ani y nunca la quiero coger Aunque bueno, ahora te tengo que poner sí o sí Vale, pero vamos a coger, por ejemplo, teníamos ya a dos magos Vamos a ir a mago sectario ¿Tú crees? ¿Tú crees que sería buena idea dejarme...? Claro, no me vas a dejar porque no tengo un puto duro Claro, pues nada Bueno, no pasa nada, vamos a hacer una cosa Vamos a ver qué tal Y vamos a ver qué tal porque no tengo nada más que deciros Es que, claro, si no tengo ni idea de qué va a fortuna, por ejemplo Pues no sé dónde ponerlo Vamos a bloquearlo para poder cogerlo A ver qué me das Oh, Catarina ¿Sabes qué? Sí, mira, vamos a coger a este Que se acuerdan que lo había bloqueado aquí Vale Nos vamos a cambiar por esta Y vamos a poner a esta Esta la voy a tirar porque no me gusta Vale, la tiramos, vale Esta es Señor de la guerra, vale Esta la vamos a poner aquí Se la voy un poquito más para adelante Vale Nos ha dado por lo menos el cinturón de gigante Vale Vale Tenemos tres magos Que es porque tenemos a uno al nivel dos Creo Porque el otro no es mago Que yo sepa Y bueno, vamos a ver qué tal Yo qué sé, tío Señor de la guerra la otra vez No funcionó para nada Pero bueno Vale Ni idea Es que no tenemos nada No sé qué decirte No sé qué decirte, la verdad Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Lo que tenemos aquí Porque me gustaría coger a Wukong Pero Es que no tiene nada que ver con ninguno Sinceramente Lo voy a coger por cogerlo Sinceramente porque Como me lo ha puesto ahí Pues lo voy a coger La gente ya le va dando los objetos Yo todavía no sé Ni a quién coño dejar de seguro Como para dar los objetos Imagínate Me matan Me revientan Sí, sí Dame caso Si le mato Es un milagro Mira cómo viene aquí el idiota este Que se llama I hate my damn life Es como te mate, tío O sea, es que Flipo No creo que te mate Porque mira Adiós Vale, a ver Mira, tenemos a Jarvan Que es señor de la guerra Custodio A Bi Que es señor de la guerra Luchador Tenemos otro Wukong Por cierto De hecho ya Podemos poner A Wukong A nivel 2 Directamente Y yo voy a coger A Bi Creo Esta es señor de la guerra Fortuna Asesino Este ya es mago Pero claro Está bien tener 3 Creo No lo sé Voy a esperar a subir Y a lo mejor meto Uno de los dos Que solamente Metería Wukong Porque ya está ganando Vale Pero Está bien jodido Sinceramente Hola Annie Tío No sé que tiene Pero es la hostia En serio Wow Flipo Wow Chaval Jódete Inri Jódete Así de claro Vale Pues mira Vamos a poner A Wukong Y ya está Vamos a poner Aquí atrás Aunque es un señor De la guerra Pero bueno Vale Y mi duda es Bueno Vamos a dejar A estos dos A mi es que de momento Esta es la única Que está haciendo algo Sinceramente Vale Y de comprar Tenemos Ah En el Karin Esta al final No me gustó Sinceramente Ni Dalí Ah Ni Dalí Me gustó Un montón La verdad Y como es el señor De la guerra Pues mira Pues mira Ya tendríamos A esta Y a esta Y ya lo compro más Vale Ya está Y vamos a subir De nivel Vale Me van a matar Porque es imposible Que ella pueda Con Con todo Pero Si Hay que Es que tío No sé No sé No sé qué hacer Pensé que me hubiera matado De vez el I hate I hate my damn life Yo iba a Yo iba a pegarle Ya tío Iba a buscarle Iba a pegarle Porque ya va Bueno De momento Los objetos Me dan igual Así que vamos a ir Un poquito a los barros Vamos a coger A alguien Así que No tengo ni idea Quienes son Vamos a coger A esta Creo que la tenemos Y por eso te digo Vamos a cogerla Vale Así nos agarramos A uno Y ya la tenemos Con un objeto Vale La cambiamos Y una cosa menos Vale Está así Como lo veo Todo muy repartido No tengo nada Solo tengo mago Necesito Meter a alguien Ya Es que veo Demasiado Demasiado Vale Veo que ese sectario Que ese asesino Que ese vanguardia Que ese señor de la guerra Divino Fortuna Me parece que no Tengo nada Siento que no tengo nada Mira Tengo bi Otra bi Vale Vale Esta la vamos a cambiar Por esta Vale Que ya tiene El objeto Por si le hace algo Vale Esta Vale Voy a ponerle esto Vale Y yo No sé si subir Y poner A uno De estos dos Porque parece Que necesito Alguien delante Vale Que me proteja Un poco Mi Mi grupito Es que si no yo Solo veo sectario Parece que Es como en plan Lo que estás jugando Te lo vamos a poner Bueno de momento Ha hecho más De lo que yo esperaba Madre mía Madre mía El twist El twist fate Este como no lo mate Hace bastante Estás en el dos Y te mataban al principio Yo Solo digo eso Vale A ver Seguimos Mira pues Tendríamos Otro Ah no El duelista Ya lo habíamos perdido Fortuna Luchador Pues mira Fortuna Y luchador Tendríamos a otro Porque tenemos a esta Pues ponerlo delante No sé quién es No tengo ni idea Vale Voy a intentar subir A lo mejor Ahora no lo voy a meter Ah No me dejo Hijos de puta Me han metido A la que no quería No quería meter a esa Justo eh Fíjate Me has metido justo A la que no quería meter Pero bueno No pasa nada Justo no era esa Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Me voy a separar Igualmente Así que Voy a meter a esta Porque sería otro Señor de la guerra Y sería un luchador Ya es algo Es que mira Metiste a esta Que no quería Vale Voy a meter a esta En verdad No sé dónde No sé dónde meterla Voy a ponerla aquí Esto es para ir aumentando Y luego tendremos Ah Cállate que también Nidalee Es señor de la guerra Claro Vale Pues mira Con esta Tendríamos ya Tres señor de la guerra Con este Tendríamos Tres fortunas Y Dos luchadores Esto puede seguir Subiendo el nivel Vale El twist Fade Yo creo que no lo vamos a A subir de nivel Al tres Ni de coña Ya veo que es imposible A ver Vale Quiero ponerle a Annie Annie es Annie hace bastante Más está haciendo buco Sinceramente Espérate Que me ha dejado aquí Orito Orito Vale 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 Pues no sé Me ha dejado igual Bueno Ayuda de Nico No De momento no Ay Dios Me ha dejado en duda No Y en esto No Esto me hace falta aquí Democido No te vayas No Y el Annie Este No Tampoco De momento En los que yo quiero No se lo puedo dar En lo que Ah Me cago en Es que me están saliendo mierdas Nada más Tío No yo voy a seguir Empeñada estoy En subir de nivel Vale Ya está Ya tenemos tres señores de la guerra Toma ya Y No sé Es que de momento Es que de momento O sea que el próximo puede ser este Vale Meterlo Y a ver si tenemos algo Ya hecho Quiero ser Solo muero Solo muero Solo muero No soy de especial Le vale Solo muero A ver es que Me tengo que hacer a Un poco esto Sabes Que es que no tengo ni idea Donde van ni nada Vale Ya no te voy a coger Más a ti A B Ya tenemos al 2 Perfecto Vamos a Vamos a ver Esto y esto Hacía en relación titánica Cuando te haces daño Inflieja un golpe crítico Mira Es que Me te voy a poner a ti Solo porque lleves algo Sabes En realidad Te lo pongo a ti No hace No es que no va a hacer nada En ti no va a hacer nada Vale Y no veo Sino otra vi Ni siquiera sé Como lo tengo colocado Sinceramente Lo estaba colocando Así de claro No estoy haciendo Ni Dalí Ni nada Buah Adiós 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 Necesito Al tocho este Necesito al tocho este Ya Tengo que ahorrar dinero Sí Vamos a ver Un espadón Estaría bien Y encima Ni siquiera sé quién es La tía Vamos a cogerla Vale Creo que el espadón Me tendría bien Porque a lo mejor Puedo hacer alguna combinación Para O el bucón Que tengo delante Lo tengo así como Medio Marginado Que por cierto No me ha salido más O no sé No sé qué haría No sé qué haría Es que me ha salido tan triste Porque como tengo que subir De nivel Para poder meter Al que me falta Vale Joder Lo tengo nivel 2 Tío O sea Por favor Déjenme subirlo Y yo tendría algo Yo tendría pues Fortuna Que no sé de qué me serviría Tendría luchador Un poco más Porque en verdad No tengo mucho más Vale ¿Tú quién eres? Anochecer custodio Vale El espadón con este Heraldo de Seque Al comienzo del combate Es que pasa Que a lo mejor Los tengo mal colocado Quiero que extrañe ¿Sabes? Así vale A ver Vale Esto nada Mira Tomo para ti Perfecto Perfecto No sé lo que he hecho Sinceramente No sé lo que he hecho Tengo que ir mirando A ver qué hace cada uno A lo mejor Por aquí me voy a poner Lo que son los objetos Porque no tengo una idea Buah Me revienta Chaval Está Está Tochísimo El Inri Este Me tiene harta El Inri Harta me tiene Yo no quiero acabar Otra vez Octava Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Jo Mira yo creo que ya Podemos arriesgar Y subir Y ponemos hasta aquí Ya tenemos Toma ya Fortuna Señor de la guerra Mago Luchador ¿Qué hace? Ni idea Ni idea Y se va a poner aquí A este hombre Claro que sí ¿Por qué no? Y ya está Y esto era porque Queremos subir a esta Al dos Esta también Necesitamos subir al dos Y ya lo demás Están al dos Fíjate Este también Tiene el mismo que yo Madre mía Madre mía Bukake Increíble Toma ya Hombre Jódete I hate my damn life Madre que lo parió Lleva ya No sé cuántas partidas Me estaba matando Tío O sea Te jodes Te jodes Y punto Vale Toma ya Me ha servido Para algo No sé para qué Sinceramente ¿Y esto qué es? Ay qué mono Dinerito Dinerito A ver A ver Vamos a entrar A ver ¿Quién más? Nidali Toma ya Nidali El bucón Ya lo tenemos Al dos ¿Verdad? Sí Dos 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 Esa no Yo tampoco Yo tampoco Podemos usar la Nico ¿Vale? Para subir hasta el dos Que en verdad es que es más Falta me hace que está el dos Es que la revientan Tío Revientan Estos bichos de mierda A Nidali A Nidali Tengo que subir al dos Ya Vale Mira Nidali Toma No me eche falta ¿Tú quién eres? Divino deslumbrante Espíritu místico Nada Vale Espadón y espadón Filo mortal Principal Enocimiento Otorga por todo Armas de 20 De daño De ataque Durante el resto Del combate Filo infinito Pues mira Como eres buena De cojones Tío Te lo he dado A ti Y esto A ti Ah Puta Tenía que haber mirado A ver Bueno La da igual Tiene que haber mirado A ver Que le he dado Ah Le he dado Filo infinito Ha sido No sé Mira lo que ha sido Piensa la diferencia De haber subido Nidali Al 12 Ojo Una diferencia Abismal Wow Casi se va El walker este Me hubiera dado pena Haberlo eliminado yo Jodete I hate my Dan life Ahora estás encima De mí Que se siente Al haber bajado Y todavía no ha terminado La partida Solo te digo eso Vale ¿Quieren que subamos A otro más? Es que Mira Podemos poner Un divino Que me lo he quitado Encima Por cierto Un vanguardia Podemos poner un vanguardia Vale Un vanguardia Sí Un vanguardia Que ahora mismo No tengo ninguno No tengo ninguno Vale Es increíble A ver Mira Te lo voy a dar a ti Este Porque quiero que este es tocho A ver si encontramos Un vanguardia Mira Tenemos a Ekarin Que es un vanguardia Oye Esto Chillo De momento Bueno Ya está Ah mira Tenemos una fortuna Ahora ya tenemos fortuna Para que más Pero No sé lo que hace Esa tía Uy Mierda Me ha ido la pantalla Ven aquí Bichito Creo que voy a coger A esta Uh Madre mía Vale Me mata Me mata Pero Lógico O sea Han visto El equipazo Que tiene Madre mía Hasta miedo Me ha dado Hasta miedo Me ha dado Pero me han dado Algo Dinerito Vale Vamos a intentar Subir Lo máximo Posible No me dejas De la Cabrón No pasa nada No pasa Nada Gente Porque en el siguiente Subimos al nivel 8 Y metemos A esta tía Que es fortuna Nos va a dar Otro más de fortuna Aunque no nos haga falta Porque necesitamos 6 Y nos va a dar Otro vanguardia Vale Ya tendremos Otra sinergia Uf ¿Te das aquí? Ya sé Vale Y más o menos Ahora lo voy a recolocar Un poco Porque la verdad Que están todos ahí puestos Como quien dice Madre mía Tengo otra tienda Ah pues por cierto No he mirado A ver si me salía Alguno de los que tenía Que tengo esa tía Que me falta Estoy por usar Lo de Nico Con ella Sí De hecho lo voy a usar Ahora mismo Porque está Ya sabemos Por qué No me sale Catarina Ya lo sabemos Porque la Romy Esta Que se llama Como yo Pues resulta Que tiene también A Catarina Y la Tienda Al 2 ¿Qué te parece? Pues ahora voy a usar Lo de Nico Porque me da la gana Y la vamos a subir Al 2 Claro que sí Hombre No Faltaría menos Alguien cogemos Alguien cogemos Alguien cogemos Voy a coger a este Que es amarillo Los amarillos Son más caros Creo Aunque la rosa Está bonita Yo por los objetos No los cojo Vale Porque van a pensar ¿Qué mierda Los objetos has cogido? No los cojo Por los objetos A no ser Que me hagan falta Ojo Pero ahora mismo Ya mira Voy Casi perdiendo O sea Seguramente Quedaré séptima Si Si no matan Antes al walker Este Quedaré séptima ¿Vale? Pero ya contaré Creo Creo Porque estoy jugando En la clasificatoria No sé si lo había dicho Estaba jugando En la clasificatoria ¿Vale? No es normal A ver si cuenta algo No me sale Vale Vale Entonces Tenemos vanguardia Retrocemos un poquito Vamos a poner aquí A esta gente Ven aquí Ven aquí Casi no lo cojo Vale Y ya está Vale Y ahora Se lo ponemos a esta Y listo ¿Y tú quién eres? No eres mago Es que no me Te voy a dejar ahí Para que la gente Vea que tengo a alguien Pero vamos Que no sé qué decir A ver qué tal funciona Esta tía Que he puesto nueva Bueno La matan La mataron Va que va Ani lo intenta Pero revienta Que flipa ¿Sabes? Guau Chaval Es que su Ani Creo que es Ani A final dos Y es verdad Ani no la ha conseguido Ahora entiendo por qué Vale Ahora entiendo Guau El walker Este se ha quedado A uno Increíble Ay Ari Ari me gustaba más Pero claro Es que esta es fortuna No puedo cambiarte ahora Bueno sí puedo En verdad En el último momento Cambiarla ¿Por qué no? ¿Qué es esta? ¿Qué ha pasado? Pues que cuesta Ari Por la cara Es que Ani No me cuadraba Tío No No me cuadraba A nada Voy a morir Vale Pero no pasa nada Ari la veo más tocha Que Ani Fíjate Aunque vaya a morir Vale Pero Ya se me reventó Me reventó Me reventó Cosa mala Por favor Que me salga una Ari Y tendría Todos al dos Tío Bueno Todos no La que es metido Al final Que no me acuerdo Cómo se llama Pues no Que era una vanguardia Ah Qué pena Vale A ver Sejuani Hay que buscarla Vale Porque No esto es mi vida Vale tú Te vas Te vas He dicho Vale Vamos a meter Esta Aunque hay resistencia Mágica No tiene nada Pero bueno Por si acaso A ver Qué me da Once Y nos vamos Y el walker Tío No se va Que no me quiero ir Antes que tú Cabrón Tío Que no me quiero ir Que no me quiero ir Por favor No me quiero ir Por favor Te lo pido De verdad No es tan difícil Oye No es tan difícil Y tal No querer irme Todas esas cosas A ver Joder Ni uno Ni uno Es real Pero es real Es que ahora mismo No me vienes bien ¿Sabes por qué? Porque no sé Dónde meterte Uno que se llama Warwick Me ha salido mil veces Y yo no sé Lo quiero Vamos a seguir mirando Vale Mira Vamos a ir ya Mira Es aquí Vamos a ver Si conseguimos Esta tía Por lo menos Sabes Que es que Ya que estamos Mira Caterina Lo hemos conseguido Ojo Y ahora que ya nos vamos ¿Vale? Después de esto Ya nos vamos Seguramente Sí Nos vamos Di adiós El Inri Tío Te he cogido Un asco Inri En serio Tremendo asco Te he cogido Increíble El Inri De verdad Octavo ¿Será hijo de puta El walker este Tío? ¿En serio No has perdido? Increíble Flipo Que el walker Gente Que creo Que solo Me enfrenté Una vez Una vez De hecho Voy a mirar El vídeo Porque creo Que me enfrenté Solo una vez A él Y lénate Pero de una forma Que tú dices Dios mío Pobrecito Me da esta pena Y todo Lleva Tres rondas Con uno A Twitch A todo Donde esté De verdad Son maravillosos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete A A A A A A ¡Gracias!